¿Merecen la pena las playas de El Salvador? ¿Qué tan divertidas, qué tan bonitas son? Eso lo vamos a conocer en este vídeo y empezamos en la playa del Tunco, una de las más famosas. Bueno desde luego imagen paradisiaca no nos falta, palmeras tropicales hay por toda la playa y un montón de alojamientos de este tipo con cabañitas y opciones para todos los bolsillos. Las playas de Salvador se hicieron principalmente famosas no por venir a nadar sino por lo que vais a ver a continuación. El surf, mucha gente viene acá para surfear son playas excelentes para ello, digo que no son populares para nadar en este caso porque por ejemplo pues hay mucha piedra o pues no son las típicas playas blancas paradisiacas estas del Tunco, de hecho la arena es negra si os fijáis es arena volcánica y es que El Salvador tiene un montón de volcanes alrededor pero lo que aquí sí que es famoso, famoso realmente es el surf, de hecho un poco más hacia allá que luego visitaremos hay una ciudad llamada Surf City y esa roca de allá es el motivo por el cual esta playa se llama el Tunco, Tunco significa cerdo y dicen que tiene forma de cerdo por eso se llama así, justo enfrente del cerdito es donde está digamos la calle principal donde hay un montón de restaurantes y hoteles y aquí hay una desembocadura de un río, la mayoría de estos restaurantes tienen como vistas a ese riachuelo. Bien pues vamos a adentrarnos en esta calle popular digamos la calle principal donde están la mayoría de estos restaurantes, mucha música, mucho color por todas partes, un montón de opciones de diferente comida, artesanía, bebidas, fiestas, antes os dije que era un lugar que tenía opciones para todos los bolsillos y no es mentira pero es un lugar caro y digo caro para si lo comparamos con el resto de lugares turísticos que he estado visitando en El Salvador por ejemplo en otros lugares he comido por 3 dólares 4 aquí de momento pues me ha salido algo más caro lo mismo con el alojamiento al que nos vamos a dirigir ahora y os lo voy a enseñar. Por cierto a diferencia de otras playas y otros lugares lo veo un sitio muy limpio y si os fijáis hay un montón de propaganda sobre cuidar, limpiar, etcétera de hecho por ejemplo aquí dejan como cubos también de basura para las colillas y también he visto anuncios sobre la malaria para precaución, avisar a la gente que tengan cuidado en general con las enfermedades tropicales que provocan los mosquitos yo me compro también un repelente vengo de ello ahora, agua también el agua no es potable del grifo entonces hay que beber agua embotellada siempre en estos países hay que procurar pues eso cuidarse del agua que te puede provocar enfermedades en el estómago y de los mosquitos para mí el principal peligro de viajar casi por cualquier parte del mundo zona tropical son los malditos mosquitos y llegamos a mi hotelito tiene una mini piscina hay como esas habitaciones que veis por allí yo estoy ahí arriba y es sencillito es pequeño no está a pie de playa pero es bien bonito la verdad que no me puedo quejar está a 60 dólares con desayuno incluido muy bonito con su piscinita sus hamacas el lugar está bien ubicado también no está a pie de playa pero está caminando enseguida y la verdad que todo este rollo así del bambú la madera y las plantitas le da un buen toque y la verdad que estoy súper encantado con el sitio y con los precios básicamente porque intenté venir al tunco al principio mi viaje en el salvador y es que realmente este es un destino muy interesante porque está a 40 minutos del aeropuerto tú aterrizar en el salvador y puedes ir a la capital que está a 40 minutos o venirte aquí directamente que tardas lo mismo entonces yo dije pues me voy a tunco directamente pero cuando me fui a mirar los precios la noche más barata costaba 150 dólares caía en fin de semana estamos en diciembre que es como el verano acá y era tan tan caro que dije paso me voy me voy a la capital y desde ahí empecé a viajar por el país los otros vídeos que habéis visto en este canal y ahora he vuelto ya aquí un miércoles y ahora ya siendo a diario reservando con algo más de tiempo pues he encontrado esta habitación que no está nada mal de hecho pues tiene cuatro camas en realidad a mí me sale algo más caro porque sólo soy una persona pero si no tiene dos literas una cama y esto como tipo apartamento aquí con su cocinita se llama eco de mar o algo así o villas seco de mar o algo así aprovechando este cartel que veo por aquí os digo que me equivoqué que no es que haya una ciudad que se llame surf city es como una especie de proyecto lo que pasa es que si lo buscas en google maps te lo indica ahí y yo pensé pues que sería un lugar en concreto llamándose ciudad pero no es no viene un proyecto del gobierno para incentivar el turismo en la costa a través de esto de surf etcétera además como mucha gente me dijo por instagram tienes que ir a surf city pues pensé que era un lugar en concreto pero es como todo esto por cierto esto era el tunco pero vamos a agarrar el carrito y vamos a ir a algún lugar más por aquí cerquita a ver que nos encontramos bien pues he venido a puerto libertad que está como a 10 minutos del tunco y es donde me han dicho que es una ciudad más auténtica un pueblo más local que si vive en la costa porque en el tunco el tunco en realidad es como el sitio más turístico está lleno de cheles los cheles somos los blancos los turistas es un estatal también todo más caro aquí digamos que encuentras ya supermercados restaurantes y todo a un precio mucho más local no sé dónde viene la palabra chele realmente a mí me lo dicen mucho que soy un chele por aquí y yo pienso que viene de decir leche muy rápido chele 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 y un lugar que tenemos aquí también en la libertad en el puerto de libertad es este parque de atracciones se llama Sunset Parque y el pueblo por supuesto también tiene su propia playita parece que el estilo es bastante similar a la otra al final están a unos pocos metros la libertad del tunco aunque aquí parece que lo de la basura no se lo toman tan en serio Definitivamente si queréis conocer algo más auténtico local como sería una ciudad un pueblo y cómo vive la gente aquí está genial caminar por la libertad es lo más digamos de residencia de trabajo que tiene la gente por acá la ciudad un pelín más grande de esta zona pero bueno la costa es muy grande si queréis disfrutar de playas tranquilas tal vez no sea la de la libertad sino las que hay alrededor vamos a coger el coche que siguiendo las playas nos encontraremos atrás bien llegamos a otra playa esta también está llena de surfistas o surferos no sé cómo se dice o ambas cosas esta se llama el Sunzal está bastante cerca de el tunco la estética es bastante similar en todas mucha piedra palmeras muchas olas y cualquier sitio es ideal para ver el atardecer porque todas estas playas son del pacífico por lo tanto el sol se pone por el oeste y siempre cae hacia acá o sea que cualquier playa tiene atardeceres bonitos para encontrar otro tipo de playas como de arena blanca o de estética diferente tendría que conducir más al norte o hacia el sur hacia el norte está la costa azul hacia el sur estaría la costa del sol más hacia el sur conduciendo como tres horas también hay zona donde encontramos desove de tortugas y un montón de cosas también y de pobrecitos interesantes que no me va a dar tiempo a visitar en este viaje express por El Salvador qué os han parecido las playas más turísticas de la zona de Sur City en El Salvador? Hácedmelo saber por ahí abajo en los comentarios y volveremos pronto a seguir conociendo más lugares del país, chao!